Quisiera ser un San Pedro A venirte a saludar Con la música del cielo Quisiera ser su besito Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acostadita en tu cama Con casimines y flores Este día voy a adornar Hoy por ser tus quince años Te venimos a cantar ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz! ¡Feliz! Te deseamos ¡Feliz cumpleaños! 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 sin dinero como siempre en los que quiero y mi palabra es la ley no tengo trono ni reina si quiere disfrutar de sus placeres consigue una pistola si está bien o cómprate una danza si prefieres y vuélvete asesino de mujer como la sobredo sin detener afece a las conversas y oscuras y y y y y ¡Linda y hechicera como el candor de una rosa! Como el candor de todas las que yo vi hay una que quiero más Con la del moñito rojo me quisiera yo casar De todas las que yo vi hay una que quiero más Con la del moñito rojo me quisiera yo casar ¡Linda y hechicera como el candor de una rosa! ¡Linda y hechicera como el candor de todas las que yo vi hay una que quiero más ¡Esta es mi reina! ¡Ey! ¡No me coge del dinero! Sí, eso nadie lo va a cober Aquí estamos todos familia Ni tengo queener a la rosa ¡Linda y hechicero! ¡Es suerte en lo que es que está vigilante! ¡Linda y le fro, está vigilante! ¡Mira, está vigilante! ¡Mira, está vigilante! Jratos occupied ¡Mira Mira, Mira, ¡Mira, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como le digo, mi suegra, tengo el placer de ver a mi suegra de 24 años, una mujer que me ha enterado muchas cosas en la vida. ¿Tú crees que esto llegue ahí? ¡Suscríbete al canal! Y nunca le hace falta nada, ni falta le faltará, nunca en la vida. ¿Tú crees que tú llegas a los 94? No, yo me paso de los 94 años, dicho por mi madre, ya mi madre lo fundió, que voy a durar más de 94 años, dando gracias, vida y salud. Amén. Felicito a mi abuela, que Dios me la bendiga mucho, que me le dé mucha salud y bendición. Cada vez de más que la amamos, todo el corazón, feliz con toda la familia, disfrutando. ¿Y cuánto cumple? ¡94, entonces! ¡94! ¡94! ¿Y tú crees que tú llegues? ¡Adiós! ¡94! ¡1! ¡1! ¡2! 2! ¡2! ¡2! ¡1! Son muchos alemanes de vida, estas tiendas es increíble, nos vemos como familia, y estamos con el corazón. Son 94. Todos están muy lindos, les llaman muchos alemanes de vida para la vida, también Isabelita. Gracias. Mamá, quiero desearles un buen cumpleaños, gracias por ser parte de esta familia. Yo también no se le enseñe mucho, pero ya a usted la amo mucho. Usted crió a mi abuela, Gladys, y a Gladys tiene un cariño grande igual a usted. Usted hicieron un impacto tan grande en mi vida, que yo no tengo para hacer todo lo que usted ha hecho por mí. En esta vida, y si yo voy a hacer la otra, yo espero de sustentar a nietos de nuevo, del tanto que usted ha hecho por mí. Feliz cumpleaños, mamá, en los 94, que la pasé bien y la amo. ¿Y tú crees que tú llegas a los 94? Claro, como la mamá mía, claro. Bueno, primeramente yo quisiera decir que somos los colombianos, los amigos de Isabelita, de José, y de la familia de ellos. Y estamos aquí pasando un rato excelente, celebrándole esa grandiosa vida que ha tenido Isabelita. Por lo cual, no sé cómo expresar y decir cuánta gente quisiéramos tener una vida como la de ella. Son 94. 94. ¿No crees que tú llegas? Yo no sé si llego, pero que mi Dios me la bendiga y que me le dé otros 94, 100 años más de vida. Feliz cumpleaños, mamá, que la pasé bien. Felicidades, madres, hermosas, que Dios me le dé mucha vida y salud hoy, mañana y siempre. Espero que me dure todos los años que Dios le pueda darle a usted. Siempre mi familia la quiere y la aman todos. Son 94. ¿Tú crees que llegamos hoy? Llegaremos más de ahí. Ella piensa que durará más de ahí. Felicitaciones a mamá Isabel. Feliz 94 y que sean 100 años más para tenerte aquí cerca de mí. Feliz cumpleaños, mamá Isabel. Feliz cumpleaños, mamá Isabel. Feliz cumpleaños, mamá Isabel. Felicidades, mamá Isabel. Felicidades, mamá Isabel. ¿Cuántos años son? 94. ¿Y tú llegas ahí? Como dice el lobo. ¿Ya? Bueno, para mí, que vengo de tan lejos, es un privilegio venir nueve horas de vuelo para venir a felicitar y a dar un abrazo y compartir con toda mi familia. Este momento tan especial, el cumpleaños de mi madre Isabel, son 94 años, dándole cada día más a Dios las gracias por todo, por tenérnosla viva un año más y otro y otro y mil años más. ¿Cuántos son los que cumplen? 94. ¿Tú crees que tú llegas ahí? No sé, porque la vida me ama más rápido. Bueno, yo soy un yerno de Isabel, que me siento como un hijo de ella, porque ella no me trató como un yerno nunca, pero estoy como un hijo de la casa. Y esta visa que a mí me dieron fue que Dios la puso para que yo, en agradecimiento del trato que ella me dio para conmigo, que yo viniera a verla en su cumpleaños. Yo le deseo mucha vida, larga vida, y que Dios la lleve en su santo seno de felicidad, la rellene de amor y bendición. Y quiero que haya lluvia y bendición sobre ella y toda su familia, porque yo me siento también hijo de ella. Yo no me siento como un yerno, no, yo me siento como un hijo de doña Isabel. Me place estar en este cumpleaños de ella. No, no, eso te va a estar lo que tú quieres de Isabel. Para mi madre siento todo lo mejor para ella, que Dios me la siga bendiciendo y que me dé muchos años más de vida. Como ella, solo hay una madre. Le pido a Dios que me la mantenga firme como ella es y que me dé mucha bendición cada día. La amamos muchísimo, todos los hijos estamos con ella, la adoramos y que Dios me la siga bendiciendo. ¿Cuántos años cumple? ¿Perdón? ¿Cuántos años cumple ella? Ella cumple 94 años y yo quisiera poder llegar a la edad que ella tiene, cosa que va a ser imposible. Hola, ¿cómo están todos? Le agradezco que estén aquí compartiendo con el cumpleaños de mi mamá. ¿Qué puedo yo decir de mi madre? Que es lo mejor que me ha pasado a mí. Para mí, mi madre es lo máximo. Es la mujer, la negada, la trabajadora que nos ha dado la oportunidad de vivir en este mundo. Le agradezco a Dios por haberla puesto en mi camino y por permitirle estos 94 años que estamos celebrando hoy. Gracias a todos por permitirnos la oportunidad de compartir con ella y gracias una vez más a Dios por darnos la madre que tenemos. Gracias. Gracias. Agradecida en el nombre de Jesús. Amén. Hola, es Angie, otra de las descendientes de Isabel. Aquí estamos celebrando sus 94 años, pero no se lo pierdan que el año que viene vamos a celebrar los 95. Y cuando lleguemos a 100, lo vamos a hacer en grande. Quedan todos invitados. Así que muchas gracias por venir y muchas bendiciones a mi abuela que en muchos, muchos años más. Amor, amor, amor a todos. ¿Y tú crees que llegan los 94? Claro que sí. Vamos a llegar a los 95 y hasta los 100 porque esta sangre coge su pecho es súper grande. Aquí, descendente de Isabel, los amamos a todos y gracias por venir. Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. Wai, oye, 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 oye. Te llamamos, abrazo, ey, por favor ya. Te llamamos dos. Bueno, vamos a continuar. Te llamamos dos. Ay, la tremenda y se pareció. Pero cuando nos contemos Si te vemos en tu sueño Si te vemos en tu sueño Si te vemos en tu sueño Si voy a volar la palabra Para estar al lado de ti Si te vemos en tu sueño Si te vemos en tu sueño Con nuestra madre preferida ¿Con quién tú estás? Con nuestra madre preferida ¿Y tú tienes más? Es la única que tú tienes Es la única nuestra madre preferida Después de esa no hay ninguna madre Esa vino es tan lejos a comer De Europa, de Europa Ay, a mi sobrino Mi presidente Y estamos comparteando las alas Ay, yo no A mí no me inventaron Chico Vamos llamando Vamos a llamar Vamos a llamar Vamos a llamar Vamos a llamar Ay, yo no puedo parar Vaya una, espérate No, no, sí Más chico 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 No se mueva, no se mueva 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 Espero que ese cheque llegue rápido No lo he pagado todavía Que llegue rápido ese cheque Cuesta me falta Ha pasado el tiempo Y me siento contenta Con la fiesta Ven acá Ven acá Janeth Janeth Un video que el mundo nos va a sorprender José, pasame el teléfono Los dos Jedes Todas tres Sonidos 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 ¡Gracias!